Música Bueno señores hoy nos venimos a pescar con arpón Miren estamos en estos arroyos que salen del río Seguimos con pura pesto con arpón Bueno ya va Osman Eves Hoy nos acompaña otro rafonero el tío Melvin Que siempre ha pescado de vez en cuando Está con nosotros, suerte tío Melvin Bueno muchachos Vamos a estar Observando la pesca hoy Osman va A empezar en un puntito que Casi siempre cuando está llegando y se mete La tilapia le aparece ahí Entonces eso es lo que vamos a estar esperando hoy Que salgan las tilapias Y es justo ahí Aquí se forma como una pata de gallo le digo yo No es como una B Entonces ponan se tira ahí Y es de esperar la tilapia Vamos a ver Ahí va Osman Ahí va Osman Ahí va Osman La primera metida es que siempre llegando aquí a clavado Vamos a ver si hoy le sale algún buen Algún buen arponazo Creo que ya las está viendo Por allá va Osman Muchachos El primer punto no estaba bueno Tuvo cambiar a otro lugar Entonces por aquí vamos a estar buscando las tilapias Por allá va tío Melvin Everestay hasta el fondo Vamos a ver que pasa Bueno no hay pesca pero encontramos fruta Si alguien conoce esta fruta Puede dejarlo en los comentarios Nosotros acá le decimos jocote jovo Es un jocote de monte Es bastante ácido Se ve bueno Vamos a probarlo Está rico Vamos a probarlo Vamos a probarlo Vamos a probarlo Ahí está Ahí está clavó la primera Osman hasta ahorita Clavación ahí se te fue Esa es la primera Fuera la segunda va Ahí está señores La primera tiene la piel Lujo Lujo Bueno muchachos Costó encontrar el punto Pero aquí está Osman ahorita Le están pasando Bastantes tilapias Lo vamos a estar esperando Ever buscó otro lugar Vamos a ver si le encuentra Las tilapias ahí Parece ser que aquí se están bajando Ellas se entran del río El río viene por acá Y pasa por acá Y pasa por acá Entonces A ver qué pasa Porque sí Está bastante complicado el día también No es como otras veces Que hemos venido Empezando Empezarán a salir un montón Ahí está señores Cayó la segunda Guay Qué chulada Una tilapia Pero bien aseada ¿Cuántas te pasaron? Solo de esta Antena bastante La que se soltó ¿No? Sí ¿Se perdió? Cuando la levanté Se fue Ah Qué mala suerte Bueno ya lleva dos Menos mal El tío Melvin Está por ahí Por ahí sale Eso es Norkel Vamos a ver Si logra capturar El tío Melvin Señores, 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 hay tercera captura de Othman Se fue, se fue, ay no puede ser No le pegaste bien, ¿no? Bien, pero le pegaste muy lejos Bueno, lamentablemente se perdió Suele pasar a veces Se perdió, ya va perdiendo dos Othman ahorita acá No, ese no es el arpón, ¿no? No, esos son vos Pero por tu culpa, ¿no? No, así le pasa a uno a ellos Aunque no quieras se van Ya te va a pasar otra buena No, así la pasa a ustedes Bueno señores tío Melvin se ha quitado el cero, clavo una buena tilapia miren Ya le están llegando tío Melvin Miren que chula de tilapia clavo Ah está bonita Si paciencia quiere Bueno por ahí está Vamos a ver si tira algo Señores tío Melvin lleva dos ya Uno ya va puesto pero ahorita si encontró puesto ¿La otra? Si Buena tilapia Solo que esto cuando acerca no agarra el otro lente y se ve tan feo Vamos a pedir disculpas a ella a la audiencia Bueno tío Melvin ya de vos No sé cómo le está yendo a Eber Porque Eber se fue para otro lugar Está más alejadito A ver si le está yendo bien ahí Pero no aquí el tilapiazo Ahí le van a pasar tío Melvin Qué belleza de tilapia clavo Aquí ahorita Tiene como una libra Bonita ni mala Vamos a ver Vamos a ver Tío Melvin ahí está Está viendo Llevas tres va Bueno ya no salió el caldo Ya no salió el caldo Con cuidadito ahí Sin moverte de punto Eber saber cómo le está yendo Para donde se fue vos Bueno muchachos dice Osman que son tilapiales Uy se te va a ir Osman que era la duro Uy 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 ¿No se fue? No Ay pero es que le diste en la boca Vamos a ver Mira vos por estar escogiendo a la más grande Es que te pasan unas cosas por avaricioso Osman Como cuando dejas ir un montón Porque solo le querés pegar a dos de golpe Es que es mucha avaricia Osman Hay que conformarnos con poco No hombre vos Qué bonita tilapia Ajá Ella está empezando a bajar ¿Están bajando o subiendo? Entonces le están pasando todas al cuate allá ¿Cómo va viejo? Ya clavamos un par Eso está bueno ¿Qué hay una? Las que dejes ir Arriba las para acá arriba Ahí van para arriba Aquí están unos amigos de Melchor Que están pescando A ver qué tal les va A ellos tal vez al rato Podemos ver sus capturas Bueno yo sí llevo Clavo otra Osman señores Clavo otra Uy 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 clavo otra Que tilapia Osman Es que está Estuvieron pasando bastantes Pero no sé que la despancaba Y ahorita así ya no No hombre que belleza No muchachos está buena la pesca Fíjate que yo venía con la Falsa esperanza Oye mala esperanza Pero aquí estaba la Estaba la marea ¿Cuántas llevas ya? 5 creo Pero solo de las buenas 3 buenas ¿Cómo quieres comer esto? ¿Caldo? ¿O frito? Caldo Un caldito Bueno seguimos viendo A ver si se va a venir A ver para acá Porque Allá donde está No está bueno Allá donde andan Aquí es bueno Algunos de ustedes Saben qué es esto muchachos Miren Ahorita que El río pasa por acá En estas áreas Donde no pasa normalmente En verano Hay muchísimos de estos Vamos a mostrar Los que sepa qué es Puede dejar en los comentarios Miren Muchísimos huevecillos Aquí hay dos juntos Que pegan bastante En los árboles también Aquí hay otro Aquí hay uno que ya se secó Viene la otra captura más Ahí está Miren señores Motilapia bien bonita Limpiecita Precioso Ya por la tarde Ya van a Ya han salido Todas casi Eso sí Pero eso En este momento Puedes aprovechar Todas las que te pasan aquí Porque están subiendo ¿Ah? Pagan algo Ahorita Sí Como ya vienen con la bulla Les da miedo Yo digo Que haber encontrado Buen punto Porque ya no se movió Para acá Fíjate Suponiendo que te quedaras Ahí al otro día Ya solo hayan los restos tuyos En huesitos Oh que bonito Se escuchan Desde hace el disparo Así como Ahí está Otra más Bueno señores Este onman Ya sacó Una buena tarde De pesca Acá Ya llevas una 8 casi Yo no llevo la cuenta Ya la perdí Y eso que Ya habíamos encontrado Más pescadores Aquí Si hubiéramos estado Solo nosotros Otro gallo Nos cantaría Pero es suficiente No hay que tener avaricia Como cuando Oman Quiere clavar dos tilapias No, no clavo nada No clavo nada ¿Dónde va? Ahí está muchachos Clavaste otra Ah, no hombre Está buena Está buena Muy buena Es que este punto Solo buena Tiene Aquí no pasan Así De esas chiquititas Que pasan En los otros encaños No No va Es diferente Como pasa Aquí va más Tilapia más grande Es que en otras partes Solo pequeñita Te mordieron todo Bueno señores Miren ahí está Oman acaba de Terminar su pesca En este punto Ya se puso un poco de arisca A la tilapia Ahorita ¿Cuántas clavaste en total? Yo no llevo al Diez Diez tilapias No, no es todo bueno Diez tilapias Sobradamente bueno Buscamos otro punto ¿Ah? Buscamos otro punto Va a untar un ratito aquí Bueno Se va a mejorar Ok Bueno señores Después de haber estado Un ratito acá Oman Y mostrado la primera parte De su ensarta Descansó Y ya se volvió a meter Miren el atardecer El sol ya casi se va a poner Entonces Va a estar esperando La tilapia Un ratito más Si no pasan pues Vamos a dejar la pesca hasta ahí Pero creo que todavía Puede salir un par más Acaba de clavar una Que no le pude grabar De aquí de afuera Bueno señores Clavón No hay clavón No hay clavón No hay clavón No hay clavón Ahí estamos A ver Uy Sí 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 Tenía que haber otra Justo como lo dije Ya están pasando ¿No? Sí Sí las ganas de pescar que tengo hoy eran muy grandes amigos y tuve que estar todo el rato aquí sentado haciéndola de camarógrafo como lo hacía cuando inicié este canal allá por el 2019 que buenos tiempos cuando pescaba oma y chancho y yo solo me dedicaba a grabar y no pescar pero está bonito estar acá afuera viendo también escuchan muchos pajarillos cantar ver el atardecer y todo está preciosísimo y justo dejando de hablar osman hace un disparo que se escuchó hasta acá ah no hombre que chulada de tilapia vos cuántas te pasaron qué belleza vos no muchachos está buenísima la pesca levanta lanzar miren eso qué bonito será levantarla ah se enredó bueno señores miren eso solo tilapia escogida vos aquí hay unas hay como 15 libras vos casi como 12 tilapias va y hay unas de más de a libra bueno señores al atardecer se puso precioso ya no se mira así que creo que es hora de retornar a casa nos vamos a ir a cocinar esto vamos a ver cómo lo hacemos todavía no tenemos idea pero bueno viene la parte de la cocina que es lo más rico y lo más satisfactorio bueno muchachos vamos a cocinar ya las tilapias de la pesca miren aquí tenemos una brasa preciosa que se acaba de quedar así estamos en la cocina de postman y lo que vamos a hacer hoy es tilapias en papel aluminio con verduras tenemos ya tiempos que no hacemos pescado así y eso lo que vamos a estar cocinando ya tenemos por acá las tilapias totalmente preparadas para ponerlas en el papel aluminio tenemos el tomate cebolla condimentos especiales para que esto nos quede pero muy rico por ahí pusimos a gastar una tilapia para ver cómo nos queda pero bueno es lo que toca ahorita así que yo ya tengo muchísimo hambre son la una de la tarde y no desayunado no he comido nada el día de hoy vamos a ver aquí está el papel aluminio así que esto se va a poner muy rico ya van a ver cómo nos va a quedar esta cocina bueno para empezar acá al papel aluminio se le mete un poco de mantequilla la mantequilla hace que suelte un jugo riquísimo después se puso se puso a picar la cebolla y le agarro lloradera aprovecha de llorar ahorita porque después ya no se va a poder bueno señores ya va quedando el primer tamal miren eso bien condimentado le estamos metiendo sal de cebolla sal de ajo y un poquito de picante pero un poquito lo hubiéramos metido ahí que se horneara todo se pudiera todavía fíjate no sé qué decir que metamos el pescado mejor en la bandejita y pongamos la bandejita y que se se hornee ahí se quema como se va a tomar con las brasas no se quema venga la bandejita si quedan chulas todas la pancita ahí ¿no? probemos bueno amigos cambio de planes lo vamos a pasar a esta bandejita no vamos a hacer los puros tamales en en aluminio si no en esta bandejita solo vamos a poner el aluminio encima así se nos va a hacer un horneado pero de primera categoría ahí está el pescado ya listo bueno muchachos quedó lista la bandeja se va para el fuego ¿cuánto crees que le damos una media hora? si ahí está perfecto bueno muchachos después de un rato hemos visto que esto ya quedó super 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 bien vamos a sacar y a comer llegó la hora de comer aquí está el horneado de hoy oh man ever miren la gente que come pescado tiene fuerza para agarrar mucha emoción como a la mitad hasta ya no está la mitad hasta tiene como unas ¿qué? 35 libras más más van como 40 libras si el pescado nos da fuerza no 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 vamos a ponerle en me no hombre esto es esto es cosa rica muchas un trinchito bueno no me unos trinchitos hay que comer así como comen del mismo plato ya me comí para tortillas y mi abrado Bendecimos los alimentos Le damos gracias al creador Por habernos permitido esta comida tan deliciosa El día de hoy Bendecimos los alimentos Gracias por los peces Que nos den Una buena digestión Dale, dale, dale Empiecen a comer ¿De dónde le ha ido a comer? Un trincho, traigo ¿Querías un trincho? No, si, por vos es Voy a hacer una pa' mí Una cuchara Está bien Pero bien Cocinadito Cocinado esto Es que vos te gusta el caldito Vos este de la pura verdura Derramó toda la No le echamos nadita de agua Nada, nada Pero ni un bebocho Nada Nada Nada, nada, nada No, no, no No, no, no Estas comidas creo que son lo mejor Que puede haber Y son dos tilapias cada uno Muchachos Bueno, vamos a comer la primera Dale, dale, dale Aprovechito Que olor Que olor tiene No, es que esos condimentos que le metemos El ajo le da un sabor Es que hay una parte que quedó No, no se Mira Esto tiene sabor a mantequilla Es que se me ocurre hacer buenas recetas Es que ya frito Hemos hecho mucho estos días Hasta el tomate está bueno Parecía como que nunca hubieras Hubieses comido Fíjate ¿Cuánto le echaron? Poquito Pero es que lo que pasa es que en un tomate quedó un buen poco Yo creo que de ahí comiste Entonces ¿Le echaron toda la bolsa? No hombre, ni la mitad A una cosa de estas le echas toda una bolsita de picante Mira, eso que está ahí es picante Queda arruinado Porque como es sudadito A un buen sabor Vaya que encontró este punto Osman, donde veían estas tilapias Y dio chance de pescar Y ahora Osman, chile En vez de para echar la espina Saben que falta un limoncito aquí Un limón es Ahorita si puede ser que se haya Digo, es para ver Bueno muchachos Lo llevas a lazos man Limón tras limón salido Como pueden ver Así concluyó esta cocina Voy a hacer Aquí sabe a mantequilla Voy a sacarle una tajadita A esta tilapia Porque esta es la que me voy a comer Comen todo Se usa limón Y todavía tenemos una ringle de plátanos ahí en el fuego No hombre, eso está rico Muy rico